Muy buenas Ameritrasers Eurogamers, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Eleven, nuevo vídeo aquí en Owen Rules y recordemos que estamos ya en la cuarta jornada estamos líderes en solitario con cuatro puntos seguidos muy de cerca el king's football club bueno vamos a hacer no sé si narrar todo todo todos los partidos bueno los vídeos no están generando mucho interés porque supongo que la gente querría ver solamente la cómo se juega entonces igual me planteo hacer ahora los tres partidos de seguido en este mismo vídeo y bueno quien lo quiera ver que lo que lo vea y lo disfrute que para eso están así que vamos a recordar un poco cómo están las cosas ya hemos recordado cómo estamos en liga que estamos ahí tenemos fichado bueno tenemos a nuestro primer entrenador tenemos tres puntitos de victoria y tenemos a nuestro médico yin lee que nos permite con una acción quitar lesiones de cartas y tenemos a maría veloso que es una entrenadora que nos permite entrenar futbolistas así que no está nada mal no está nada mal vale y luego el mantenimiento ya estaba hecho recordad que teníamos cinco futbolistas lo vamos a ver por aquí cinco futbolistas cuatro zonas de estadio que está mal hecho porque son cinco ya ojo teníamos que haber pegado uno más en el mantenimiento lo voy a quitar ahora porque son cinco son las cuatro y esta que construimos recordad que una bonificación y bueno poco más poco más tenemos un jugador lesionado que se ve un poco de lejos ya sabéis que los jugadores se ven un poco de lejos lo voy a poner aquí lesionado que vamos a intentar que se cure en este en esta próximo partido porque es bastante bueno tiene un 3 y yo creo que está bastante así que nada vamos vamos a ver vamos a ver vamos a empezar la semana vamos a empezar la semana y recordemos que lo primero que hacemos es cobrar vamos a cobrar esos cuatro millones para el owens fútbol club o el fútbol club que cobra cuatro millones cejos tiene cuatro nuevos aficionados recordad que podemos los aficionados los podemos tener en tanta cantidad como queramos que no los perdemos vale también cogemos dos de estos verdes que no me pedíais que me acuerde cómo se llaman porque jamás lo haré o sea soy así y tenemos cuatro de forma física que nos vienen estupendamente para los jugadores que tenemos y para entrenar nuevos jugadores y para hacer otras cosas además nuestro entrenador es una máquina es una máquina porque con uno de estos nos permite entrenar a uno y darle ponerle bien así que no está nada mal de hecho tenemos a gonzález por ahí que está sin entrenar no sé si os acordáis de gonzález os lo voy a enseñar por si no os acordáis pero es nuestro defensa estrella nuestro defensa estrella con un cuatro yo creo que este esta vez lo vamos a estrenar le he mirado y es una putada es un cuatro y luego se convierte en un tres bueno aún así creo que lo vamos a entrenar porque lo que pierde es la habilidad antes del partido que puede ser dolorosísima aunque bueno tenemos tenemos muchos muchos para relanzar así que quizá no lo haga quizá no lo haga bueno vamos a ver vamos a ver vamos a empezar la semana ya hemos cobrado vamos a seguir con lo que nos cuenta aquí el club vale el club que nos dice hay una reunión del club de aficionados de gira nos dice el club no tiene mucho apoyo en los partidos como visitante organizamos autobuses gratuitos para los partidos de fuera de casa pues vamos a ver como siempre lanzamos el dado naranja vamos a ver lo que sale pero que no quiero que esté ahí pues sale un 2 y este 2 hace que vamos a verlo amarillo 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 eso quiere decir que nos llevamos un punto de victoria gracias a este recordad un puntito de victoria no está mal nos está dando bastantes puntos porque están coincidiendo casi siempre de hecho esa fue la idea de cogerlos así no vale perfecto y ahora vamos a ver lo que se soluciona con el amarillo ojo que el amarillo a ver lo que nos dice nos dice sólo lo haremos para el partido contra nuestros rivales directos perdemos una afición y un millón pues perdemos una afición y un millón que se van a la reserva y nos dice aumenta en una casilla tu marcador de goles ojo el próximo partido empezamos ganando 1-0 el próximo partido empezamos ganando 1-0 así de rally que me diréis que lo he puesto el 1-0 está aquí vamos chavales que bueno pues por un millón sinceramente por un millón y una afición que afición tenemos como podéis ver mogollón de rojos tenemos 2 4 6 estoy encantadísimo encantadísimo vale vamos a ver vamos a ver lo que tenemos para fichar porque se viene mercado de fichajes y ojo porque yo creo que yo creo que como primera acción lo primero que vamos a hacer es fichar vamos a ver vamos a ver si fichamos algo tenemos cinco jugadores también os digo un sexto jugador nos costaría uno más de de financiación del club así que bueno tenemos un portero ojo un portero que puede hacer tres paradas de uno y ojo que si lo entrenamos igual igual hasta mejora un portero que igual hasta mejora tenemos por aquí como acción contrata un futbolista de tu a tu elección de la zona de traspasos por uno menos ojo el ojeador el ojeador es bastante bueno nos ayuda a abaratar los fichajes esta bonificación aumenta en uno uff si tienes otro preparador físico obtener uno adicional ojo no está mal no estaba la preparadora física esta me mola me mola y estos no los vamos a mirar porque no los podemos obtener ahora mismo porque recordad que son de los de allí entonces sabéis que voy a hacer voy a pillar al portero el portero nos para tres goles nos prepara tres goles de uno y cuesta tres millonazos eso sí estamos un poco flojos de dinero entonces sabéis que vamos a hacer como primera acción como primera acción del martes vale vamos a fichar a nuestro a nuestro portero venga vamos ahí con este porterazo teixeira teixeira no vitienes vale ese no era muy malo teixeira vitienes vamos a pagar los tres millones que vale ahí está los tres millonazos y fichajazo ojo que el owen fútbol club acaba de fichar un portero y diréis y esto donde se pone pues el portero lo vamos a poner en el campo hay con dos narices en mitad del campo para que se vea un busco es que el portero en sí no tiene no tiene ficha vale lo que sí hacemos es subir este track y tenemos seis futbolistas por lo tanto ahora mismo tendremos que pagar 3 2 y 16 en ingresos y solamente tenemos tres millones más dos de las gradas que vamos a poder tener tendríamos 5 ojo porque esto es jodido sabéis lo que vamos a hacer lo que sí vamos a hacer como acción adicional como acción adicional vamos a hacer como siempre está porque me gusta y entrenamos al portero quiero ver lo que hay detrás de esa carta de portero vamos a hacer la del entrenador y recordad que nos cuesta dos verdes hacer la adicional y en este caso una de las azules de forma física que vienen ahí indicadas y le damos la vuelta al portero vamos a ver en qué se convierte pues se convierte en un 2 pero pierde una parada pero bueno dos paradas de dos están bastante mejor y ojo porque se queda con esto encima porque se queda ya está entrenado para el próximo partido ya puede jugar el próximo partido está preparado vale nos vamos al miércoles y ojo porque el mercado el mercado de el mercado se puede seguir moviendo se puede seguir moviendo por cierto no movido hablando de mover no he movido esto de aquí vamos a moverlo y ojo porque se puede seguir moviendo y digo porque que os parece que os parece recordad que estamos jugando en solitario podríamos quitar una fila entera sacar nuevos sacar nuevos a ver que sale lo voy a hacer porque una vez una vez a la a la semana digamos es gratis o sea vamos esto no se puede hacer en ningún modo solo en solitario para que se mueva un poco el mercado así que quito todas estas cartas y vamos a ver los los nuevos que nos salen pues mira tenemos grupo gruja handilión que contrata un futbolista a tu elección de la zona de traspasos y por su coste normal y coloca uno sobre ese futbolista bueno no está mal tampoco es esto es un más uno temporal sólo cuesta uno así que tampoco está mal y empleados todavía tenemos hueco para un empleado más antes de que nos suba tenemos a robert mich que es comisario que lo que nos hace es no sube en uno paso más más de afición no necesitamos tenemos a king johnson que nos dice acción contrata un futbolista de la zona de traspasos por su coste normal características y contratas un canterano obtienes una afición bueno pues tampoco es muy bueno así que no es muy buena kim y luego nos salen otros dos que no los vamos ni a mirar porque son un preparador físico y ojo 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 aquí que nos ha salido dama animal doméstico rasgos y algún efecto reduce tú por debajo de tres y no lado hay que bien pues está está guay dama pero no no vamos a fichar pues hemos gastado esto para nada porque ninguno de ellos realmente me interesa podríamos intentar luego comprar el rojo para tener más puntos al final de la partida por ser colección pero tampoco es que me interese por un 5 bueno podría estar bien podría estar bien pero tampoco es algo que me que me mate entonces hemos ido a esta acción no nos convence sabéis qué sabéis qué voy a construir algo en el estadio y que voy a construir pues mirad a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro bueno tengo los tengo por aquí no os estáis viendo por el apartado que quedaba muy feo yo creo que voy a construir esto nos da dos puntos al final de la partida es algo así como como unas oficinas o y nos da uno verde más en cada ronda lo vamos a actualizar ahora nos cuesta tres millones que es todo el dinero que tenemos es todo el dinero que tenemos y yo creo que lo vamos a hacer yo creo que lo vamos a hacer estoy muy loco estoy muy loco y lo vamos a hacer venga así que nos vamos a aquí mirad lo primero que pago los tres millones nos hemos quedado sin un duro con esto y lo vamos a poner aquí mismo esto da igual un poco da igual donde lo pongamos y esto nos actualiza a tres aquí en el contador que bueno pues no está mal tampoco o sea no es no es una locura no es una locura perdona que se me vea el micro pero ando moviéndolo para que se escuche decentemente bueno entonces esa ha sido mi segunda acción nos vamos a la tercera la del jueves y la del jueves yo creo que vamos a conseguir dinerito porque estamos más pastillados que la leche vamos a ver si conseguimos alguno para poner las vallas alguno bueno va a poner las vallas igual es un poco sabes no necesitamos tampoco voy a coger uno cualquiera por ejemplo este que nos da 5 millones y ya está nos da veis nos da 5 millones por por anunciarlo por megafonía no sé si será o cómo funciona eso realmente temáticamente hablando entonces nos da 5 millones y así nos aseguramos en que entre la taquilla que vamos a hacer y los 5 millones que nos otorga vale los 5 millones cejos que nos otorga pues lo vamos a poder lo vamos a poder hacer vamos a poder pagar quiero decir así que yo creo que está bien 5 millones nos vamos al día de partido y ojo vamos a ver cómo estamos cómo estamos cómo estamos tenemos tenemos perdonad tenemos al portero que ya puede jugar y vamos a pagar uno por cada por cada uno de los jugadores que queremos que jueguen y ojo porque se nos van los cuatro que nos quedaban vale pagamos por todos los jugadores y que jueguen ahí primero hay que leer esto perdonadme perdonadme porque voy on fire recordad que empezamos ganando 1 0 y ojo porque este es el primer equipo se lo voy a enseñar que es de tercera segunda división esto quiere decir que es algo más complejo o más difícil vale estos pueden ir en los mazos que juguéis partidas de segunda división y en los que jueguéis partidas de tercera división en las de segunda división serán más fáciles y en los de tercera son los más difíciles venga vamos a leer vamos a leer lo que nos dice la carta que nos dice informe del ojeador corfe united united el entrenador de este equipo prefiere atacar lo que suele dejar desprotegido su centro de campo su mediocampista derecho está lesionado de modo que es mejor que te concentres en esa zona ojo centrocampista derecho vale vamos a jugar con el mismo 11 con el mismo 11 me refiero básicamente al 433 que me gusta me gusta porque lo que tenemos es una castaña o sea no me gusta el 43 el 433 es la que más me gusta porque un 541 veo hay mucha defensa no me mola y no se decía decía que lo mejor era atacar por la derecha vale yo creo que lo voy a dejar así fijaos lo que os digo deja desprotegido el centro del campo pero tampoco quiero meter aquí en el centro del campo que tenemos es que si aquí si aquí me dedico a poner o sea hago este cambio no o incluso pongo así los tres que también podría ser mirad sabéis que voy a poner así los tres pegas y jugamos jugamos con 32 medio centros y un media punta o algo así que bueno realmente sería algo así pero bueno y qué os parece que os parece yo creo que está bien yo creo que vamos a lanzarnos a esto bueno ahora antes del partido quitamos la lesión del 3 o sea perdón del 7 este 7 para que lo sepáis ahora no es este por lo tanto es un 7 con un 1 tan solo o sea tiene un 1 sin más este está está lesionado no juega y aparte no he pagado el coste porque jugase así que no no juega y nos vamos a ir al a lo de las gradas vamos a poner uno en cada grada para que nos den luego dos milloncejos este debería estar girado que siempre se me olvida girarlos pero bueno ya sabéis que no se pueden hacer dos veces la misma acción de uno de ellos hay que agotarlos y creo que no me dejo nada como siempre ando con mi pánico a dejarme cositas vamos a ver por qué me gusta me gusta hacerlo bien o intentarlo al menos ya sabéis cómo soy no sabéis como soy que me dejo cositas siempre vale preparamos el partido tal vale pues ya está sólo nos queda las habilidades de antes del partido vale las habilidades del partido que recordad que tenemos a gonzález que no lo tenemos entrenado por lo tanto vamos a tirar el dado si nos sale un 6 pues nos meten un gol pero como tenemos para relanzar el dado no sale un 1 nos da igual perfecto como nos da igual pues continuamos continuamos y vamos a ya a darle al descubrir la carta del rival vamos a descubrir la carta del rival y voy a empezar a narrar el partido no porque se juega el partido entre el owens fútbol club y el concilio united en el owens fútbol club juega su flamante nuevo portero teiseira un porterazo que puede hacer dos paradas de valor 2 en cada partido y ojo porque sigue jugando gonzález que no ha cometido ningún error en defensa y está que se sale como defensa de valor 4 también tenemos por ahí a gideo un jugador que es canterano acaba de debutar con el número 68 un por cierto dónde está gideo así aquí a la banda perfecto y también tenemos por ahí a zuma con el número 6 en el centro del campo un jugador que está pendiente de meter su primer gol en liga lo hace bastante bien yo creo que hoy es el partido para que esto lo haga y lo consiga y ojo porque también el centro del campo con varios goles a sus espaldas ya lleva dos o tres a lo largo de esta liga está christiansen christiansen con el número 9 de media punta vamos a ver cómo sale el confin united y nos vamos a dar la vuelta pues perfecto ya tenemos aquí al confin united y mirad os voy a dejar unos segundos para que lo veáis aquí que no me quiero entretener tanto por partido y voy a ir más rapidito vaya a ir más rapidito bueno pues tenemos su su tres que tiene un pedazo de tres el capullo tiene un pedazo de tres en en la delantera vamos a compararlo porque su tres va contra nuestro cuatro así que se lo paramos y aquí no pasa nada más aquí no pasa nada más vale nos vamos al centro del campo lo que es el centro centro vale que tiene un escudo de dos que nos va a parar a uno de nuestros goleadores y un goleador de uno así que vamos allá vamos a mirarlo tiene un goleador de uno como os había dicho que lo para nuestro siete que es de uno también recordad que no es éste que está lesionado está martí está lesionado estaba lesionado no ha podido jugar por eso así que lo paramos a ese goleador y él tiene un centrocampista de valor 2 que nos para y nos para tanto al 6 como al 9 a uno de los dos nos para a uno de los dos y entonces pues esto sinceramente como no puede parar al 9 no puede parar al 9 porque tiene un 3 pues le para al 6 nos deja sin que debute sin que el chaval zuma nos meta a gol recordad que hemos empezado 1-0 por cierto así que metemos el primer gol hay gol de christiansen uno de los pichichis de la liga marca de nuevo. ¡Vaya centrocampista! ¡Vaya fichajazo del Owens Football Club! ¡Cómo me gusta esto! Me vuelvo loco. Bueno, nos vamos al centro de su defensa, o nuestra delantera, que por cierto este primer gol le hemos metido, a pesar de que su portero tiene un 1, porque nuestro delantero tenía un 3, o sea que obviamos eso. Y en el centro de la delantera nosotros tenemos a nuestro número 8, que tan solo es un 1, realmente. Así que como es un 1 no puede con ninguno de los dos 2s. Vámonos a la banda, que tiene dos 1s en la banda. Pues fijaos, en la banda, su banda derecha, nuestra banda izquierda. Nada, tenemos aquí a nuestro Gideo, si no me equivoco, eso es, Gideo, que tiene un 2, así que lo para al primero, y el 4 es un 1, así que nos da igual, también se lo paramos. Vámonos a la otra banda, porque la otra banda ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado en la otra banda. Ojo cuidado en la otra banda, porque puede cambiar las cosas del partido echando leches. Puede cambiar las... Uy, me acabo de dar cuenta de una cosa que me vais a matar. Pero bueno, ahora os lo cuento. Vámonos a la banda. Tiene un 3 y un 2, y nuestra banda, nuestra banda, son unos paquetorros de 1, así que ninguno de los dos logra marcharse y ninguno de los dos logra meter gol. Y, ojo, ojo, atentos, porque se marcha el... medio izquierda del Confine United. ¡Chuta! ¿Para dónde el portero? ¡Vaya parada de Teixeira! ¡El nuevo fichaje! Para... ¡No hay gol! ¡Por lo tanto, el partido acaba 2 a 0! ¡Pim, pim, pim! Pues bueno, hemos ganado. Hemos ganado 2 a 0, y hay algo, hay algo, me vais a perdonar. Me vais a perdonar, pero hay algo que no he estado haciendo durante todas las partidas, durante todos los vídeos que habéis visto, porque se me ha olvidado completamente, y es una cosa básica, y súper... que puede ser mala, o puede ser muy buena. Entonces me da mucha rabia, me da mucha rabia, por no haberla hecho, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que no he hecho? Aquí hay una tabla, aquí hay una tabla ganados, empatados, perdidos, y hay que tirar el dado de 6. Hay que tirar el dado de 6, se lanza, ¿vale? Vamos a verlo. He sacado un 1, hemos ganado, voy a relanzar, porque no me gusta lo que pasa con el 1, voy a gastar 1, voy a relanzar. Joder. O sea, digo que no me gusta lo que pasa con el 1, con el 2 tampoco me gusta. Voy a relanzar. Uy, la virgen, menos mal, menos mal que tenemos afición para dar y tomar. Bueno, con el 6 sí me gusta, ¿veis? Con el 6 sí me gusta, y nos quedamos con ese 6. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Pues mirad esta parte del tablero, entonces, con un 1, si hemos ganado, hay dos jugadores que se lesionan doblemente, hay que tirar el dado de lesiones. Ah, esto creo que sí lo hice la primera vez, pero no lo he hecho en la segunda jornada, y no lo he hecho en la tercera, ¿vale? Lo hice en el primer partido y no lo he vuelto a hacer. Ya podéis perdonar. Soy un desastre, se me olvidan cosas, siempre me pasa. Entonces, bueno, hemos sacado un 6, nos aumenta en uno esto, perfecto. Ahora, habilidades de después del partido, pues juraría que no teníamos no teníamos ninguna. Teníamos la de él, que se lesiona después de todos los partidos, pues es un poco cojo, tiene ya una edad y se mata, pero bueno. Ahora, vámonos, porque actualizamos la tabla, la tabla en la que de 4 pasamos a 7 puntos, porque hemos ganado, este le vamos a dar la vuelta, pero ahora lo activamos. Este le vamos a dar la vuelta y a este le vamos a dar la vuelta. Estos 3 se les da la vuelta. Pam, pam, pam. Vamos a activar al resto. Al resto, que empezamos por el verde, que son el Breast Road Football Club, que han empatado, han empatado. Entonces, tenían un punto, se ponen aquí con 2. Vamos con el azul, con el Middle Proof, Middle Proof, pues 0, han perdido, son unos pringados. Y nos vamos con el Kings, que es el rojo y el único, el único, de verdad, que nos puede hacer sombra. Bueno, joder, me ha salido que empataba, vale, perfecto, empataban, tenían 2 puntos, se ponen con 3. Y ojo, porque la liga, la liga empieza a estar ahí, tenemos 3, tenemos 4 puntos de diferencia sobre el segundo, tenemos un puto equipardo, porque tenemos un equipardo que flipas, y yo creo que esto está, eso está visto, visto para sentencia, ¿no? ¿O qué? No sé, digo, 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 no sé, ¿cómo lo veis? Bueno, vamos a quitar los dos de las gradas, que nos doy 2 milloncetes, 2 milloncetes por aquí, y ahora nos vamos a hacer el mantenimiento. El mantenimiento, recordad, hay que sumar los futbolistas, que los tenemos en rojo, que esto significa que pagamos 3, por los futbolistas, 2 por el estadio, porque tenemos 5 cositas, son 5 ya, y 1 por la gente que tenemos contratada, así que en total son 3, y 2, 5, y 1, 6. Pagamos todo, nos queda tan solo un millón, habría que descartar, hasta tener solamente un recurso, pero ya lo tenemos, recordad que los rojos podemos tener todos los que queramos, y a ver si no me dejo nada más, nada más, nada más, he pagado el mantenimiento, y he hecho, ah sí, claro, claro, el mercado, hay que actualizar el mercado, vamos a ver, fuera, fuera, y fuera, y vamos a mover, a ver si sale algo decente, de verdad, quiero fichar algún entrenador nuevo, o algo, joder, sale una entrenadora, pero sale allí al fondo del todo, los, sinceramente, los patrocinios, me dan bastante, bastante igual, bastante, bastante igual, porque estamos, bien de patrocinios, o sea, ostras, ese, ese, este es un defensa, de 4 millones, no lo podemos fichar, porque está allí a la derecha, pero de 4 millonazos, es una máquina, tiene un 3 y es goleador, defensa goleador, tenemos, además, va con el número 2, ya tengo objetivo de fichaje, este año, este año, objetivo de fichaje, fijaos, fijaos lo que os voy a enseñar, el 2S, podría ser ese, y tiene un 3, 4 millonazos, que vale, pero me da igual, yo creo que vamos a lanzarnos al fichaje, en el próximo, en el próximo mercado, estamos manejando un equipo que flipas, bueno, venga, vamos a la siguiente jornada, vamos a la siguiente jornada, recordad que este hombre vuelve, ya está, ya no está lesionado, si ya podemos plantearnos meterlo en el 11, si es que logramos tener aquí los necesarios, que lo veo bastante flojete, creo que no nos va a dar, vale, vamos allá, lo primero que hacemos es cobrar, que cobramos 4 millones, 4 de los azules, 5 de los rojos, 5 de la afición, 5, 5 de la afición, que son muchísimos, pero es buenísimo para relanzar el dado, vale, 5, todo, todo para allá, y nos quedan 3 de los, de estos, que estos nos van a ayudar a quitar lesiones, ya veréis, ya que tenemos al simpático del doctor Jin Lee aquí, pues puede estar muy bien, vale, y nos vamos a ver lo que pasa esta semana con la junta, a ver qué dedos se les ha roto esta semana, vamos a ver, pues botas magníficas, nuestro patrocinador quiere que el equipo use sus botas, un buen negocio para el club, pero a los jugadores no les gustará, no les gustará, ¿qué hacemos? pues vamos a ver lo que decide la junta, vale, vamos a ver lo que decide la junta, que saca un 5, que los 3 es rojo, por lo tanto, ya sabéis, puntito, puntito, porque para los 3 es rojo, y nos dice, sí, pero pidamos también calzado para nuestro personal, obtenemos 2 fichas de estas verdes, ¿me vienen? no os hacéis a la idea, contratas patrocinadores, obten un millón menos, coloca uno en tu tablero de club, ah, perdón, si esta, no lo había leído bien, si esta semana contratas patrocinadores, coloca un millón, obten un millón menos, coloca uno en tu club como recordatorio, vale, perfecto, pues si esta semana pillamos un patrocinador, pillamos un millón menos, vale, es lo que hay, así que nos manda a poner unas fichitas que están por aquí, que son como una especie de exclamación, y estas fichitas lo que hacen es pues recordárnoslo, entonces lo voy a dejar por aquí en los anuncios, y ya me acordaré en el momento si es que los contratamos, que tampoco lo tengo claro, aunque igual es necesario, porque no tenemos un duro, quiero fichar a ese jugador de cuatro, tenemos tan solo cinco millones, ¿no? dos, tres, cuatro, cinco, necesitamos un millón, nos quedan dos jornadas tan solo, bueno, vamos a ver, primera, primera jornada, primera, primera esto, de la jornada, vamos a ver, ¿sabéis qué voy a hacer como primera acción? Estoy, estoy en bastante duda, pero, pero creo que si tenemos dos defensas y, 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 vamos a vender a Martí, que se lesiona siempre, ¿cuánto dinero nos dan? Esto es la primera vez que lo hacemos, ¿cuánto dinero nos dan? Entonces es fácil, miramos su valor actual, incluyendo fichas de bonificación, su valor actual me refiero a su, su forma, ¿no? Y son tres, siempre hay que añadirle dos millones, son cinco en total, así que como primera acción del juego, de esta, de esta jornada, movemos el mercado de fichajes, deshaciéndonos de Martí, que nos da cinco millonazos. Madre mía, Lowen United, ¿cómo mueve el mercado? Cinco millonazos, por Martí. Si hubiese estado lesionado, nos darían la mitad redondeando hacia abajo. Vale, nuestra primera acción, ha sido esa. Por lo tanto, bajamos aquí el track de futbolistas, aquí, mira, se ve un poquito desde esta cámara, aquí está el track, pero vamos, ¿qué es este? Entonces ahora pagaríamos uno menos por los futbolistas, pero, ya sabéis que me, ay, me enamoré, iba a decir, si no puedo ficharlo, es de los dos, es de los dos que no se pueden fichar, este de aquí, hay que, perrada, por no decir otra cosa más fea, nada, pues, no, espero, y la semana que viene lo fichamos, no voy a dejar que se vaya, no voy a dejar que se vaya, nos vamos a ir a por millones, porque necesitamos, necesitamos millones, y además necesitamos una valla publicitaria, entonces, vamos a coger la que sea, de verdad, la que sea, porque nos dan 3 y 1, 3 y 1, 3 y 1, y estas nos dan igual, porque realmente no nos valen, ojo, Megacorp, nos da 8 millones, pero nos bajan uno el rendimiento total, ese para el último turno, puede ser brutal, nos vamos a coger esta misma, juguetes, 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 en 1 y ya está, y las vamos a poner, recordad, que esto se pone aquí debajo, epa, así, nos sube en 1 el track, y nos da 2 millones, a mí me vale, 2 milloncitos, no está nada mal, 2 milloncitos por aquí, bueno, ya estamos, estamos petadísimos de pasta, esa sería nuestra segunda acción, voy a mover esto, mientras pienso, qué hacer en la tercera, ¿sabéis qué? Creo que voy a, creo que voy a volver a actualizar, como hemos hecho antes, como no quiero tocar esto, porque luego, para la última jornada, me gustaría fichar a ese futbolista, porque la última jornada, no hay mantenimiento, voy a retirar a todos, vamos a ver si me sale, alguien, que me interese de verdad, no sé, también os digo, que no me queda, no me queda, no me queda, no me queda, mirad, solo quedan esos 3, la leche, no puedo coger la carta, de verdad, y esta 4, pues, pues, esta me mola muchísimo, esta tiene un combazo, si te sale desde el principio de la partida, tiene un combazo muy bueno, porque dice, no sé si lo leéis bien, pero dice, voltea, gastando una acción, volteas una, es un más uno, digamos, de, que le mejora más uno el valor, se lo volteas, de temporal, a fijo, y es muy buena, ¿por qué es muy buena? Porque con esto, más, esto, no sé si lo veis, se puede, se puede, conseguir, que los jugadores tengan uno más fijo, todo el rato, todo el rato, o sea, bueno, todo el rato, siempre que te lo puedas permitir, entonces, está, está muy bien, está muy bien, pero no nos llega, no nos llega para, o sea, no nos llega, no, que no nos llega para ficharla, no, que no tenemos, entonces, ¿sabéis qué voy a hacer? No lo vais a creer, no lo vais a creer, pero creo que voy a coger otro patrocinador, que me da igual que me dé uno menos, y, y no voy a tocar el equipo, no voy a tocar el equipo, ¿hay alguno que me dé otra cosa? Construye una infraestructura de Estradio sin coste, ojo, esta, esta de aquí, me da, la ficho, y me construye una infraestructura sin coste, pues, no está nada mal, y la voy a fichar, vamos a hacer eso, vamos a fichar a esta, fichamos a, a la arquitecta, pagamos los dos millones, que vale, y como bonificación, nos permite construir la infraestructura sin coste, la dejamos en nuestra zona de, mirad, la dejamos aquí, subimos a uno los empleados, ya tenemos cuatro, sigue siendo lo que, uno lo que tenemos que pagar, perfecto, perfecto, no está mal, oye, bueno, nos da un punto también al final de la partida, no está mal, y ahora, como acción, vamos a construir una, una bonificación sin coste, podemos hacer, fijaos, podemos hacer, la sala de trofeos, nos da tres puntos al final de la partida, no está nada mal, podemos hacer, para tener otra valla publicitaria, podemos subir uno, sin duda voy a coger esta, sin duda voy a coger esta, sin duda, ¿sabéis por qué? Porque ahora mismo no tengo jugadores, o sea, no tengo dinero para que jueguen todos los jugadores, o sea, dinero no, no tengo, eh, recursos de forma física para que jueguen todos los jugadores, así que fijaos, ahora mismo, ahora mismo, tenemos, cuatro jugadores y el portero, y tenemos tan solo cuatro de estos, para hacer jugar a, a los jugadores, me da, me da una rabia terrible, me da una rabia terrible, ahora que hacemos, no me he dado cuenta antes, no me he dado cuenta antes, tampoco hay muchas cosas que nos, nos den cosas de estas ahora mismo, ¿sabéis? Entonces, pues, estoy, ahora estoy en rabieta, ya, ya estoy de mala leche, bueno, pues nada, vamos a coger esta, la vamos a hacer sin coste, subimos el estadio en uno, aquí, subimos aquí el estadio, sigue estando en amarillo, así que seguimos pagando el mismo mantenimiento, y es un poco butada, ahora quien dejó fuera la alineación, penúltimo partido, no jugamos, bueno, no jugamos tanto, o sea, bueno, nos tenemos lejos a estos, ¿no? pero, no sé, no sé, bueno, vamos a ello, venga, vamos al día de partido, lo primero, vamos a leer aquí, me fastidia, porque voy a derrochar, de estos verdes que tenemos de sobra, voy a derrochar un montón, también os digo que podría, ¿sabéis qué? Que no, no lo voy a derrochar, así, sí lo voy a derrochar, sí, 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 me da igual, luego que se pierdan, me da igual, sinceramente, pues nada, vamos al día de partido, nos dice por aquí, vamos a ver lo que nos dice el ojeador, lo primero, ojeador, que nos dice tal que así, informa el ojeador para el Dafton United, las sesiones de preparación de este entrenador, se concentran más en la táctica, que en la forma física, vigila a sus delanteros, es probable que fichen, por equipos mucho mejores en un futuro, y juega con un 3-4-3, 3-4-3, vale, vamos a hacer la habilidad de antes del partido, del, ah, bueno, primero va, primero va la táctica, voy a seguir con la misma, lo que voy a pensarme es, si ese 3-4-3, si colocar a alguien a las bandas, porque, yo creo que, mirad, mirad, aquí en nuestra banda, yo creo que voy a jugar así, ¿por qué? porque aquí tenemos dos escudos, y en aquella banda no teníamos ninguno, entonces pongo al 7, que es un 1, pero bueno, y dice que sus delanteros son muy buenos, pues mirad, yo tengo un defensa de 4 aquí, que os va a parar a todos, pringados, y los demás son de 1, entonces nos lo vamos a jugar así, yo creo, no pasa nada si no ganamos, el empate siempre es bueno, en estos casos, así que, vamos a lanzar, a ver si nos sacamos el 6, el maldito 6, que nos hace empezar con un gol en contra, pues no, un 5, ¡boom! perfecto, no tenemos que relanzar, vamos a poner a nuestros colegas en la grada, para que luego nos den dinero, y vamos a pagar por todos, vamos a pagar por todos, menos por uno, aquí en Quito, pues sinceramente, sinceramente, de este 11, ay, perdonad, que os estoy enseñando mal, he sacado, he sacado un 5, lo juro, pues si queréis repito, venga, repito, pues mirad, para que veáis que no hago trampas, un 5, si es que lo que tiene que ser, es, y voy a pagar por todos, menos por uno, ¿por quién no pago? pues mirad, creo que no voy a pagar por Gideo, porque tengo la esperanza de que Zuma meta gol, y con ello nos ayude a llevarnos un puntito más, así que Gideo se va al banquillo, que bueno, el banquillo sabéis que es esta zona, pero no llego, no me llega, así que, bueno, es lo que hay, vamos a ver si el 11 funciona, vamos a, ya hemos pagado por todo, hemos sacado todos los jugadores, vamos a ver lo que nos saca el Dabton United, y ojo, porque el Dabton, tu puta vida, wow, que pasada, wow, que pasada, acabo de llorar, acabo de llorar, duramente, duramente, madre, bueno, nos vamos a su delantera contra nuestra defensa, y tiene un 3 y un 1, un 3 y un 1, recordad que nuestro, nuestro número 3 es un 4, que para su 3, y el 1 lo paramos con este 5, que también es un 1, así que, perfecto, parado, nos vamos al centro del campo, donde tienen un goleador, en el centro del campo, tienen un goleador, y, un 1 de 3, entonces, el de 3, nos para al de 3, pero ojo, ojo, porque Cristiansen se va, intenta marcharse del centro campista, no puede, se la da Zuma, Zuma se va, chuta, gol, 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 gol de Zuma, mete su primer gol, y nos da un punto de victoria, perfecto, nos ha salido bien, el dejarlo ahí, veremos si luego el resultado acompaña, porque, ahora ellos tienen aquí un 1, nosotros no tenemos defensa, pero, la parate y se irá, y ojo, para recordar que ha hecho una parada, le voy a poner, un aquí, y recordamos, que ha hecho una parada, ya ha hecho la primera parada del partido, no sé si será la única, porque tiene unos delanteros ellos, de tres pares de narices, vamos con el, nuestro número 8, que es un 1, en valor, y ellos tienen aquí, dos defensas, dos defensas bastante, bastante tochos, de 2, así que, pues nada, no, no hacemos nada, ay no, ah sí, sí, iba a decir, su portero la para, no, no, su portero es de 1, ya me había asustado, ya la hemos liado, que a ver si nuestro portero para, el suyo no, y nos vamos, nos vamos ya a las bandas, las bandas, tienen un 2, y tienen un 2, en la banda derecha, por suerte, para nosotros, este 2, a pesar de que se escapa de nuestra banda, porque nuestra banda son, un 1 y un 1, pues Teixeira, hace su trabajo, haciendo la segunda parada del partido, hace su segunda parada, pero nos vamos a la otra banda, y la otra banda puede ser, donde nos revienten, donde nos revienten, donde nos empatan el partido, si no me equivoco, por el que, estos hijos de Perry, el ornitorrinco, por no decir otra cosa, tienen un 4, un delantero, un extremo, como queramos llamarlo, de 4, a este quien lo para, a este quien lo para, pues nadie, obviamente, hay gol, del Dugton United, logran empatar el partido, en el minuto, 89, madre mía, que decepción, para Lowens Football Club, que, ve como se le escapan, dos puntos, bueno, tenemos aquí este 1, que defiende, y de que nos defiende, pues, le defiende a este, o a este, pero que pasa, que da igual, porque son dos 1, entonces, uno de ellos se escapa, uno de ellos se escapa, para intentar meter gol, y, pum, se encuentra con el portero, el portero de ellos, tiene dos paradas, solo lo ha tenido que realizar uno, así que, pip, 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 el partido, acaba en empate, a 1, empate a 1, un partido, bueno, nos vamos con sabor amargo, después de este, de este, gol en el minuto 90, nos ha dolido mucho, y, y bueno, pues es lo, lo que hay, si llega a jugar Gideo, si llega a jugar Gideo, pues tampoco hubiésemos ganado, así que no pasa, me voy con esas, tampoco hubiésemos ganado, hubiésemos empatado igualmente, así que bueno, no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? no siempre se puede ganar, no siempre se puede ganar, vamos a ver, porque vamos a, vamos a hacer todo lo de después del partido, que recordemos, lo primero que vamos a hacer es, sumarnos el puntito a nosotros, y al Dabton, que son estos de aquí, suman un puntito, perfecto, y ahora vamos a tirar los dados, por todos los que están, de esta cara, que son solo estos dos, y a los demás, les vamos a dar la vuelta, entonces, el Dabton no tira, porque acaba de jugar con nosotros, a los demás, les damos la vuelta, Dabton aquí, y solo tiran estos dos, que tienen un punto tan solo, así que tampoco vamos tan mal, acabamos de meterle un punto más al Kings, que es el que más, cerca tenemos, tenemos, epa, he puesto un 7, y me he ido al 6, no, no, estamos en 8, sacamos 5 puntos, 5 puntazos al Kings, vamos a ver, vamos a tirar por, primero por el, por el Confield, que es el equipo de antes, que antes creo que lo he hecho mal, y les he dado la vuelta, y no deberían de tirar, porque como nos hemos enfrentado a ellos, deberían de estar iguales, pero bueno, se va, nos da igual, y nos vamos a, por el Bulls, que es nuestro último contrincante, y sacan un 1, sacan un 1, con lo cual, empatan el partido también, y se quedan aquí, bueno, pues, definitivamente, matemáticamente hablando, el Owens Football Club, saca 5 puntos, a falta de un partido, es campeón de liga, ¿cómo os sentís al ganar la liga? Bueno, pues ha sido una liga muy dura, ha estado muy disputada, empezamos empatando el partido, el primer partido, perdimos el segundo, y bueno, pues la verdad es que ha sido duro, pero estamos muy contentos, con el trabajo del equipo, del entrenador, del míster, de los gerentes, y de todo el mundo, esto va para nuestra afición, estoy muy loco, sí, bueno, pues queda hacer el mantenimiento, queda hacer el mantenimiento, que son, como ahora tenemos 5 futbolistas, son 2, 2 por el estadio, y 1 por los empleados, 5 en total, gastamos 5, gastamos 5 de aquí, 2, 3, 4 y 5, nos quitamos todos los verdes, menos 1, recordad que los rojos, nos los quedamos, porque, porque tenemos a, a esta chica de aquí, tan maja, que, que nos, es como influencer, la tía, se la ve ahí, y entonces nos permite tener más, más peña, y nos vamos a la última jornada, bueno, tenemos que hacer el mantenimiento de las cartas, que se me olvidaba, hay algo, hay algo que no sé si es, bueno, no he hecho, pero no sé, porque no me apetece barajarlas, estoy tirando todas las cartas, y no sé si estas 3, ahora mismo, tendríamos que tener, eh, otro mazo montado, vale, pero como las estoy tirando así para allá, que luego cuando acabe el vídeo, voy a tener que ordenar ahí, 325 cartas, y no me apetece hacerlo en mitad del vídeo, esto me pasa por desordenado, lo sé, no me echéis la bronca, pero, bueno, pues, es lo que hay, no me da, no, es un juego que abarca muchísimo, y para grabarlo bien, o medianamente bien, que lo veáis, no me da para todo, todo el juego, bueno, es lo que hay, bueno, pues, nos vamos a la última jornada de liga, que, que la vamos a, la vamos a llevar muy tranquilamente, muy tranquilamente, porque, hemos ganado la liga, o sea, es que me da igual, hemos ganado la liga, estamos aquí de, de cachondeo, y, y ya somos los, los putters amers, entonces, la voy a hacer muy rápido, sin comentar mucho, y así, así vamos a, a tope, voy a coger los recursos necesarios, voy a coger este de por aquí, que lo voy a marcar con un más 5, voy a coger los tres verdes, y voy a coger los, ojo, esto debería estar en 5, que hemos comprado antes el, el otro cacharro de estos, vale, entonces cogemos 5, para que puedan jugar el último partido de liga, puedan jugar todos, vale, y ya está, hemos cogido todos los recursos, nos vamos a ver lo que nos pide, en la última reunión, que nos dice, gradas viejas, nuestra afición dice que nuestras gradas, se están cayendo a pedazos, ha sido así durante años, deberíamos repararlas, pues vamos a lanzar, como siempre el dado, vamos a ver lo que nos dice la directiva, y nos da un 4, que el 4, nos hace el azul con todos, por lo tanto, cambiamos uno de estos a un 3, que es que nos da, un punto de victoria, y ojo, porque estamos, yo creo que hemos hecho bastante buena partida, en cuanto a, luego lo miraremos, en cuanto a puntos de victoria, vale, vamos allá, nos pone la azul, y nos dice, reparemos, solo los que nos podemos permitir, pierde todo tu dinero, excepto 2 millones, a tomar por culo, menos mal, os lo digo muy en serio, menos mal, que es la última puñetera jornada, a ojo, ojo, no he cobrado los 2 millones, por mis dos colegas de aquí, así que bueno, pierdo todos los millones, menos 4, ah no, bueno, los hubiese perdido, ahora que chorras hoy, es lo mismo, lo mismo es, pues no tenemos millones, tenemos mogollón de afición, pero no tenemos millones, o sea, nos acabamos de quedar en bancarrota, yo quería fichar al chaval este, que os había dicho antes, me quedaba en la leche bendita, bueno, os decía que realmente ahora lo que voy a hacer, como en la última fase, si no recuerdo mal, no hay mantenimiento en este último turno, lo que me interesa es hacer puntos realmente, así que, pues voy a coger un patrocinador que nos dé millones, que nos va a dar mantenimiento, creo que teníamos uno por ahí, que nos daba 8, y nos bajaba en uno eso, nos da un poquito de igual, efectivamente lo tenemos, y nuestra primera acción va a ser cogerle como patrocinador, que si lo, ala, pero no podemos poner como valla, ya tenemos dos vallas publicitarias, no lo podemos poner, no me he dado cuenta, 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 qué perrada, qué perrada, pues nada, lo cogemos a otro para anunciarnos así a lo loco, que va a ser este mismo, que nos da 5 kilos, es que vaya desastre, vaya desastre, bueno, sabéis que voy a ir a por el jugador, o sea, ya estoy muy loco, nos ha dado los 5 kilos, con estos 5 menos 1, compro a este jugador, que me mola mogollón, el 2 este, ahora, lo que pasa es que ahora a ver, ahora a ver dónde lo pongo, porque claro, claro, esto es muy bonito, el 2 es ese, pero, pero no tengo, no tengo para que jueguen todos, otra vez, estamos en las mismas, estamos en las mismas, joder, qué puntada, hablando claro, vale, voy a hacer la acción especial, la acción especial de nuestro entrenador, que recordemos es, gastar 2 de estos, y uno de estos, vale, para entrenar a un jugador, y voy a entrenar al recién fichado, uy, mamá, lo ponemos en un 4, mirad, qué jugadorazo, acabo de fichar, o sea, es que, es que mirad, 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 esto, un defensa carrilero de 2, ni Roberto Carlos, ni Roberto Carlos, así os lo digo, madre mía, madre mía, madre mía, la que acabamos de liar ahí, con eso, madre mía, vale, lo único que no vamos a poder jugar con todos, quitamos al portero, quitamos a uno de ellos, no lo sé, algo habrá que hacer, es un fastidio, por no decir otra cosa más grave, porque no nos, no nos permite hacer eso, pero bueno, esa era nuestra segunda acción, perdón, no, ha sido la primera, ha sido, eso es, la primera ha sido contratar el patrocinador, la segunda, el tema de, de contratar a este y entrenarlo, que la de entrenar en una especial, y vamos a por la tercera, aquí creo que tengo más o menos clara la tercera, y es fichar otro empleado, fichar otro empleado, y vais a ver por qué, es eso, no, no, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, así que la última va a ser, pues yo que sé, si es que no, no hay nada que me dé, es que no hay nada que me dé forma física, necesito que alguno, algo me dé forma física, y aquí en el mercado, no tengo nada que me dé tokens de forma física, porque este por ejemplo, me da dos tokens de afición, pero es que no hay ninguno que me dé de forma física, si hubiese salido alguno, que me diese de forma física, pues, pues lo pillaba, una pena, una pena, no hay ningún objeto que nos dé, así que, pues nada, pues nos vamos a quedar como estamos, me da igual lo que hacer, así que, bueno, tengo tres millones, como última acción, como última acción, voy a gastar estos tres millones, estos tres millonetis, y voy a coger tres puntos de victoria de la sala, que es lo último que nos queda, el estadio se pone en rojo, nos da igual, no vamos a mantenerlo, o sea que me da igual, terriblemente igual, me da, y ya está, y ya está, nos vamos a ir a, ay, ¿sabéis lo que no he hecho ninguna vez? y esto, esto en partidas multi, aquí igual la he cagado, pero bueno, esto de hacer oficinas, es súper importante, o sea, súper importante, es que te puede dar hasta 15 puntazos, si gastas todos estos millones, no hemos hecho ni una vez, pero bueno, es igual, no, no me voy a comer la cabeza, y nos vamos a ir al, al partido directamente, vamos a ir al partido directamente, vamos a leer, ah, por cierto, este jugador, este jugador tiene una de esas, que he gastado, ah, leches y me da 5, eso, tengo para hacer que juegue en este, el portero, y este y este, joder, pues voy a dejar a Gideo fuera otra vez, sintiéndolo mucho por el canterano, yo soy de tirar de talón, de talonario, de talón no, vamos a ver lo que nos dicen, el Greyton, Greyton Bulls, y nos dice tal que así, este equipo suele oscilar entre segunda y tercera división, tienen dos mediocampistas de talento, y competitivos que buscan gol, bueno, perfecto, juegan con un 5, 3, 2, vale, estupendo, sabéis que no voy a tocar ni el 11, voy a saco, voy a poner a estos dos aquí, para que nos den milloncitos, la habilidad antes del partido de nuestro colega, al que se mete los goles solos, y si sacamos un 6, que no ha salido, así que nos vamos a jugar el último partido, y vamos a ver, ojo, pues tampoco tienen tan, tan, tan buen equipo, tienen aquí un delantero muy, muy bueno, pero tienen nada más, y este nos va a meter gol después, y este probablemente también, ahora aquí lo veo, pero nada más, pero nada más, o sea, así os lo digo, eso sí, tiene un portero, que hace una parada de dos, vamos a ver su, bueno, pues para empezar, su defensa, o sea, su delantero es defensor, su delantero centro, es un defensor, nosotros tenemos dos defensores, ni para él, ni para nosotros, sin más, nos vamos al centro del campo, tenemos dos goleadores, ellos tienen 1 y 1, ellos tienen 1 y 1, vale, nuestros goleadores son, un 2 y un 3, por lo tanto, el 2 se lo para este, pero, quién si no, nuestro Kristiansen, nuestro pichichi, vuelve a marcar gol, y hay gol, de Kristiansen, gol, 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 gol del pichichi de la liga, madre mía, es que, está que se sale, vaya fichajazo este tío, o sea, este tío es una bomba, con un 3, y ese yo no lo he entrenado, para que tenga más, bueno, el portero no lo para, como os decía, vale, nos vamos a su zona centro de aquí, de la defensa, nosotros tenemos a nuestro jugador, que es un 1, por lo tanto, nuestro 1, este de aquí, el número 8 es un 1, raspado, no hace absolutamente nada, y menos contra un 1, un 2, un 1, y el portero es un 2, nos vamos a las bandas, y vamos a empezar por la que nos va a clavar, nos va a clavar 2 goles, ¿por qué? porque tiene este pedazo de 4 aquí, esto es imparable, tiene este pedazo de 1 aquí, que lo vamos a parar con cualquiera de nuestros, bueno, ahora os enseño, y tiene este 3, entonces, al 4 no para ninguno de ellos, ni siquiera nuestro portero, por lo tanto, hay gol, gol, de Greyton Bulls, que meten gol, y logran empatar el partido, el 1 de ellos, el 1 este de aquí, no puede meter, porque tenemos aquí a este, le para, y el 3 se va de 1, se va de otro, chuta, y mete el segundo, ojo, porque el Greyton Bulls, chuta, gol, 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 del Greyton Bulls, que le da la vuelta al partido, y ojo, porque se nos ha puesto el partido de cuesta arriba, con este, con este gol, se nos ha puesto el partido de cuesta arriba, para ganarlo, bueno, vamos a ver la otra banda, en la otra banda, tienen, solamente, un goleador de 1, nosotros, tenemos a nuestro 7, que es de 1, y lo para, el portero no lo ha podido parar ninguna, y ahora van nuestros 2 delanteros, que son, un, un 4, ojo, no me acordaba que este, el fichajazo, debuta con gol, el fichajazo, debuta con gol, ojo, porque se va Arquette, de 1, de 2, chuta, gol, 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 vaya golazo, vaya golazo, se ha ido desde la defensa, no lo habéis visto, no lo habéis visto, ha hecho así, y ha metido gol el solo, desde abajo, o sea, una pasada, esto es una locura, una locura, el público vibra, con el fichajazo, nuevo fichaje, de la directiva, es una máquina, es un avión, es un goleador, bueno, y ahora, tenemos al 11, que el 11, no tiene nadie que le cubra, pero, el maldito portero de ellos, la para, por lo tanto, se nos acaba el partido en empate, en empate, y es una pena, es una pena, porque con haber hecho esto, hubiésemos ganado el partido, con haber hecho eso, hubiésemos ganado el partido, una pena, muy, muy grande, nos vamos al 2-2, nos vamos a hacer rápidamente, el mantenimiento, de después del partido, recordad, la tirada esta, que no he hecho en la jornada 3, ni en la 4, creo, no, bueno, hemos empatado, con un 2, se nos lesiona uno, dos veces, o dos, dos veces, me da bastante igual, me da bastante igual, que se nos lesionen, dos, eso es, dos, dos veces, ah no, dos, una vez, la virgen, lanzo, y se nos lesiona el 4, pues nada, ese 4 no está, se nos lesiona el 5, ese 5 tampoco está, así que, no nos importa, vale, perfecto, eso ya está hecho, ahora, cogemos un puntito, nos vamos, estábamos en 8, nos ponemos el 9, y ellos, que son estos, se ponen en 3 puntos, ya veis, que ruina, vale, vamos a tirar por los que, por los que están, dados la vuelta, y ya los dejamos así, empezamos, empezamos por, por el azul este, vamos allá rápidamente, ojo, que han ganado, 3 puntazos para, para el Middleton este, vale, vamos a tirar, ahí va, al final, lo que voy a tirar es la cámara, vamos a tirar por este otro azul, ojo, que vuelve a ganar el, este es el de la semana pasada, con el que jugamos la semana pasada, pues ha ganado 3 puntos, está en 2, se va al 5, vamos a tirar por el verde, vamos a tirar por el verde, pues nada, estos pinchan, estos han pinchado, y vamos a tirar por el rojo, que recordad, que es contra quienes primero empatamos, que estaba, joder, pues han ganado, estaban aquí, en 3 puntos, se van a 6, han quedado terceros al final, ah no, han quedado segundos, pues segundos, segundos han quedado, bien, bueno, pues se, se acaba la liga, ojo, voy a mirar, a ver si no me salto, ningún, ningún último paso, vale, para, para los puntos, porque no quiero, no quiero saltarme ninguno, mueve a tus jugadores, tal, tal, vale, descarto la carta de oponente, si no hay más cartas de oponente, en tu tablero, es el fin de la partida, como no hay más cartas de oponente, que van aquí, es el fin de la partida, así que, nos vamos a, a mirar, el fin de la partida, recordad, hay algo que me habéis preguntado, en algún, en alguno de los vídeos anteriores, y era si este juego no tiene objetivos, vale, sí que los tiene, tiene escenarios, tiene unos cuantos además, vale, pero para enseñaros esto, lo que habéis visto, es prácticamente, prácticamente igual, de como se juega el multi, y yo quería que vieseis, como se juega el multi, por si os encaja, luego en el solitario, hay escenarios, en los que tienes que no descargar, extender, tienes que jugar con solo canteranos, tienes que hacer, bueno, diferentes cosas, y luego además, hay una campaña en solitario, que ya os enseño en el primero de los vídeos, que bueno, lleva diferentes escenarios, tienes que avanzar como entrenador, y demás, y bueno, sin más, entonces, ahora lo que vamos a hacer, es contar todos nuestros puntos, vale, de forma normal, y, eh, os, os digo a ver cómo van, lo primero, tenemos, 15 puntazos, por ser primeros en liga, no lo habéis visto, pero sabéis que somos primeros en liga, por lo tanto, son 15 puntazos que nos llevamos, 15 puntazos, vale, vamos a recordarlo, luego, los puntos de victoria, sobre nuestras cartas de canterano, pues, recordad, que Hideo, como debutó, tiene un puntito encima, ya son 16 puntos, y Zuma, como debutó, y aparte metió, son 2 puntos más, ya son 18 puntos los que tenemos, bien, va bien la cosa, luego, eh, tus conjuntos de cartas de empleado, vale, pues, recordad, tenemos estos empleados de aquí, esto nos da un poco de igual, tenemos estos empleados de aquí, y nos dan, 2 puntos, que íbamos 18, porque no tenemos ningún otro rojo, son 2 puntos, llamamos 20, con este son 21, porque no tenemos ningún otro verde, vale, 21, y aquí sí que tenemos 2, de los amarillos, que son 23 puntos, ya, venga, 23 puntos, luego, eh, tus losetas de infraestructura de estadio, recordad, hemos construido, hemos construido de estadio, eh, íbamos 22, y tenemos 2, 4, 6, 9 puntos más, 31 puntos, vale, por las losetas que tenemos en el estadio, 31 puntos, ahora, nos vendría esto de aquí, fijaos, construir las oficinas da tantos puntos, construir el máximo de las oficinas da tantos puntos, como ganar la liga, eh, esto es muy importante, al final el juego no es un juego de fútbol, de ganar liga, sino de gestión de un club, y eso hay que tenerlo muy claro, porque no solo estás fichando futbolistas, sino que, que bueno, haces otras cosas, vale, creo que íbamos 31 puntos, 31 puntos, y ahora perderíamos un punto por cada jugador, eh, o miembro del club sancionado, que no tenemos, ah, bueno, 31, ojo, los puntos del objetivo, que no, no sé por qué no, no sé por qué no, ah, vale, y que tengas en tu reserva personal, perdonad, 31, con estos, estos dos del objetivo, son 33, y con estos seis, son 39 puntos, los que hemos hecho, ahora nos marchamos, nos marchamos, este es un modo, que bueno, no sé si está muy allá, 39 puntos, ¿no? En tercera división, bueno, en tercera, segunda división, realmente, en tercera, segunda división, y nos dice el manual, que, como hemos jugado en tercera, segunda división, somos un gerente, aficionado, de mierda, de mierda, no valemos para nada, bueno, pues es lo que hay, es lo que hay, si el juego piensa que, que hemos sido malos gestores, pues es lo que hay, que vamos a hacer, yo, contra el juego no puedo luchar, contra el juego no puedo luchar, bueno, mirad como se ve todo, aquí, esto es la infraestructura, de Lowen Rules, como, como se ve todo, bueno, espero que os haya gustado, la temporada, si os gusta, quizá algún día, me anime a hacer un escenario, un escenario más corto, y más, porque al final este, entre todos los vídeos, han sido, cuatro o cinco horas, en total, y bueno, ya me veis, que estoy todo colorado, estoy aquí, pasando calor, con el frío, que hace en casa hoy, pero bueno, así que nada, espero que os haya gustado, ya sabéis, dadle like, suscribíos, todas estas cosas que se dicen, y, nos vemos, en el siguiente vídeo, y, Angels, y, y, ¡Gracias!